¡Hola chicos! ¿Cómo están en la noche de hoy? ¡Chicos! Estamos muy contentos. Tenemos una big surprise. ¡Chicos! Esta fiesta es dedicada para ustedes con todo amor, con todo cariño, porque ustedes se lo merecen. Porque hasta aquí usted nos ha hecho llegar. ¡Chicos! Vean lo que los muchachos tienen para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Hemos llegado, chicos! ¡A los 1,000 subscribers! ¡Gracias! ¡Vean! Estamos muy emocionados, guys, porque ya, gracias a Dios, hemos pasado los 1,000 subscribers. Esta fiesta es dedicada para ustedes, porque ustedes se lo merecen. Con nosotros se encuentra Ana, se encuentra Chop, se encuentra King Kong, se encuentra Carlos el Rabioso, se encuentra Miguel, se encuentra Alma, se encuentra la protagonista Belén, y se encuentra Issa también. Lidia anda por aquí, y Kissifur también anda por ahí. ¡Gracias! Nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos, porque gracias hasta aquí ustedes nos han hecho llegar en este momento. Y, pues, le damos gracias por el soporte, por los likes, por los subscribers, le damos gracias, porque ustedes ven nuestros videos. Guys, hemos preparado esto bonito para ustedes. Guys, vean con amor, ahí tenemos el 1,000 subscribers. Y, así, pues, yo no sé si Alma quiere, o le vamos a dar la parte a Ana, que Ana trae algo para ustedes. Ana, ¿con motivo? Oh, ok. Guys, gracias por ustedes, gracias por 1K, por el amor y el apoyo. Gracias, YouTube Family, por suscribirse a nuestro canal, y también gracias por todos los comentarios, likes y el apoyo. Gracias, familia de YouTube, por suscribirse a nuestro canal, y gracias por los comentarios, likes y el apoyo. Gracias, guys, ustedes se lo merecen. Hemos preparado, hemos preparado todo esto con ustedes. Atrás de Carlos se encuentra el ramo de flores que yo preparé para ustedes con mucho amor. Lo compré y lo hice para ustedes. Guys, ustedes se lo merecen. Gracias por soportar nuestro canal. Vamos a prometer traer nuevas cosas. Vamos a prometer, este, traer, traer más videos nuevos. Dase la click con que lo reviente. Vamos a traer nuevos videos. Vamos a traer cosas que realmente aleran también a ustedes y a nosotros. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Solo una, dos, revienten. La otra, déjenla. Ok. A la cuenta de uno. Guys, vean el pastel que Ana hizo para los YouTubers. Guys, vean. Ok. A la cuenta de uno. Cuenta de dos. Cuenta de tres. ¡Vean! Gracias por estar ahí. Gracias. Te lo agradecemos de todo corazón. Alma, tienes unas palabras para compartir. Tienes unas palabras para compartir para cerrar videos. Gracias por el apoyo, Belén. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Pa'lante. Like and subscribe. Ana. Thank you so much. Thank you for everything. Go like and subscribe. Like and subscribe. Ok, guys. Hasta aquí ha sido nuestra parte. Gracias. Si te gusta este video, dale like. Dale subscribe. Deja un comentario. Activa la campanita. Traeremos nuevos videos. Guys, gracias. Mil gracias. Bye.